Han sido destruidos en este asentamiento que está tratando de detener al control las fuerzas rusas. Presten atención, se habla que son por lo menos 130 tanques que han sido impactados por las minas que han sido instaladas en esta zona, comparando esta situación en el New York Times como la pérdida más grande de lo que va hasta el momento en el conflicto ruso-ucraniano. Cito este párrafo de este artículo del diario Avia.pro, dice que una batalla de tres semanas en la ciudad de Ubledar Resultó en lo que funcionarios rusos dicen que fue la batalla de tanques más grandes del conflicto, según lo reporta el medio occidental de New York Times. Las pérdidas de tanques se deben a extensos campos de minas, incluidos los instalados de forma remota, ataques con armas de precisión, el uso de sistemas de misiles antitanque, hidrones y la destrucción de 130 tanques. Es solo una estimación superficial, dicen funcionarios, ya que no tienen en cuenta la pérdida de otros equipos militares, incluidos vehículos de combate de infantería, vehículos blindados, de transporte de personal y camiones del ejército.